Bueno, Mar, primero saber cómo te sentiste en este debut como técnico del Monarca. Está bien, si bien fue una semana bastante movidita, con la escalera de Luka, había un partido entre medio de esta semana de un amistoso con Nacional, fue bastante, bastante complejo la semana, y teníamos un rival muy duro que era en esta cancha, que se hacen un pese, que nos apuestan mucho a Juego Aéreo, pero bueno, en líneas primarias yo creo que queríamos ganar, pero bueno, el empate también es sumar, siempre y cuando nosotros en el próximo partido nos caiganemos. Si bien la base del plantel se mantuvo, ¿qué evaluación haces vos de lo que viste hasta ahora, teniendo en cuenta que fue muy corta la primera semana de entrenamiento con las altas y las bajas? Bueno, estuvieron llegando sobre, no sé mucho, algunos, y se hace complicado, si bien estamos conformes con los jugadores que llegaron, porque ya estábamos haciendo un seguimiento ya hace bastante tiempo, y creemos y estamos convencidos con los jugadores que vinieron, nos potencian como equipo, y no habrá falta solo empezar a tener una semana más tranquila, más larga, de más trabajo, y ya sabiendo que es este plantel, y bueno, que va a preparar una semana larga, preparar el próximo partido, que es muy importante, sobre todo cuando jugamos al local, tener una cancha buena, y que bueno, es que tenemos que ser mejor jugando al local. Más allá de que vos ya tenías una experiencia como técnico antes, ¿qué sensaciones te genera esta oportunidad que se dio en Real Pilar? Nada, no me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba, sí, obviamente estoy muy feliz por Luca, porque me considero más que una ayuda, como un asistente de él, como un hermano, como un amigo, y una de las sensaciones bastante difíciles, distinta, ¿no? Ver la estertezas, felicidad, pero bueno, muy orgulloso de que él pueda dar este paso tan grande que se le dio, también es en mérito también del cuerpo técnico, del club, así que deseable de ella lo mejor, es un gran entrenador, una gran persona, y está pendiente de nosotros, bueno, si estás eligiendo este club, pues está pendiente de nosotros. Sin dudas que se siente que la esencia se va a mantener del cuerpo técnico original, pero ¿cuáles serían tus ambiciones entonces para dejarlas plasmadas en este video? No, la idea es mantener este método que tenemos, de la misma forma, seguir este camino, de este proceso que venimos haciendo, sí, obviamente que falta más trabajo, porque son jóvenes nuevos todavía, pero falta más trabajo, pero sí, vamos a tener la misma seriedad de siempre, el mismo trabajo, a mí me encanta trabajar, somos obsesivos con el trabajo, y tenemos muchas horas, porque queremos tener lo mejor para serprender, para el club, para el proyecto, y estamos convencidos que vamos, que vamos, al final de este año, vamos a estar siguiendo los objetivos que tenemos. Gracias.